Mensaje de Thierrer de los avianos azules. Madurez del cambio y la transformación. Saludos humanos. Soy Thierrer del grupo de los avianos azules, los seres ascendidos superiores, que hemos estado monitoreando a este cuadrante espacio temporal en todos sus cambios. El momento está maduro para la ascensión planetaria de su planeta, Gaia, que se está transformando y cambiando, justo debajo de sus pies. Monitoreamos las codificaciones planetarias, de los numerosos mundos. Ayudamos a los demás, en su búsqueda de la ascensión, a nivel planetario. Ahora vemos, que es el momento de hacer una presentación formal de nosotros mismos. Aunque nuestra presencia ya se ha dado a conocer, a través de los escritos, y reportes de nuestro querido amigo Corey Wood, quien ha trabajado con nosotros tan incansablemente, durante sus muchos años de servicio. Gracias Corey. Aquellos como Corey, y como muchos de ustedes son los futuros líderes, ya que cierta, y definitivamente, están desde el comienzo de la transición de Gaia, para una mayor divulgación de lo que está en curso. Muchas conversaciones han ocurrido, y están teniendo lugar, de la manera más bendita, en este momento del presente, para que la humanidad experimente su despertar. Por supuesto, están aquellos que se han preparado, y siguen haciéndolo, con estos mayores flujos de luz, para desplegar sus alas, y volar hacia arriba. También, están quienes no se han estado preparando, porque aún, se mantienen algo arrugados entre sus plumas. Pero las energías de alción no esperan a nadie, y su fuerte luz está llegándoles rápida, y furiosamente. Estamos ayudando a los equipos pleyadianos a perfeccionar, y a afinar la inclusión de las codificaciones apropiadas, de modo que la mayoría, se beneficie con ellas, así se encuentren en una alineación más adecuada y perfecta. Pero honestamente, estar en alineación es su tarea, es parte de la clarificación de sus trabajos internos, que muchos de la humanidad no han realizado. Muchos de ustedes han estado haciendo esta clarificación interior para las masas, algo que les agradecemos, porque la mayoría aún no sabe lo suficiente para realizarlo por sí misma. En muchos sentidos, han sido los tenedores de luz silenciosos, los temerarios que realizaron lo peligroso. Aquellos que son los silbadores, como Corei, y muchos otros, están mejor protegidos, al igual que ustedes, los canalizadores, porque son consistentes en el sostenimiento de la luz de las vibraciones más altas, lo cual los hace impermeables, a los ataques de los seres inferiores. Tienen protección galáctica, e incluso intergaláctica. Entonces, a todos ustedes les digo, que hagan brillar su luz. Hagan brillar su luz, audaz, y fuertemente. Sean, la luz de Cristo. Sean, Yeshua. Sean, Buda. Sean, María. Sean, los maestros ascendidos en una forma física. Les han brindado excelentes ejemplos, desde las formas superiores, desde las líneas de tiempo ascendidas, donde tienen a muchas posibilidades, pero ahora se han envalentonado, a través de las energías que son muy fuertes. La ascensión, está ocurriendo en este cuadrante espacial. Que los oscuros la aprueben, o no, carece de sentido, sus votos ya no cuentan. Amigos míos, la luz ahora, debe ser experimentada con gran alegría, y ternura internas. Ustedes, son los portadores de Cristo, están ascendidos, y tienen los asientos de la primera fila. Su servicio a la luz, es digno de elogio, los felicitamos, y agradecemos por ello. Les deseo, y dejo paz, soy Tierra R. A través de Galaxy Girl. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.